Lo último de la información llega desde el Poder Judicial, precisamente vamos a leer este tuit del Poder Judicial que señala lo siguiente. Sala Penal Especial de la Corte Suprema oficiará al INPE este lunes a primera hora para que señale en un plazo de 48 horas el establecimiento penal donde el sentenciado Alberto Fujimori continúe con su tratamiento ambulatorio tal como lo recomienda la Junta Médica. Repetimos entonces este tuit del Poder Judicial. La Corte Suprema oficiará al INPE este lunes a primera hora para que señale en un plazo de 48 horas el establecimiento penal donde Alberto Fujimori continúe con su tratamiento ambulatorio tal como lo recomienda la Junta Médica. Esta decisión entonces luego de ser evaluado por esta Junta Médica que ha señalado que el expresidente se encuentra estable. Así que bueno, al lunes a primera hora se va a oficiar esta decisión para que el INPE en un plazo de 48 horas pues fije el establecimiento penal donde Alberto Fujimori continúe su conducta.